¡Hola, hola! En este vídeo te voy a mostrar cómo colorear un vestido drapeado como el que estás viendo en este momento. Así que prepara un boceto, alista tus materiales y vamos a colorearlo juntos. Bueno, en este vídeo voy a utilizar mi libreta y marcadores y lápices de color. Entonces, para empezar, bueno, esta primera parte ya adelanté un poquito en mi cuenta de Instagram, pero bueno, la idea es como ver el resto del vídeo porque lo estuvieron pidiendo mucho, entonces para que vean que aquí está. Lo primero siempre es escoger los tonos de marcador. A mí me encanta seleccionar así yo vaya a colorear, por ejemplo, una superficie que sea toda azul o en este caso toda rosa o toda vino tinto. Me gusta seleccionar mínimo tres tonos que representen ese color, porque de esa forma yo también puedo estar haciendo sombras, puedo intensificar cuando quiera y eso me ayuda muchísimo. Entonces, lo que siempre hago primero es como definir dónde van todas las sombras de cada una de las partes. En este momento estoy utilizando una de mis libretas, que por cierto puedes comprar en mi tienda, en mi sitio web, voy a dejarte el enlace. Y esta libreta te sirve para cualquier técnica, lápiz de color o marcadores. En este caso me gusta colocarle una hojita debajo para que no se vaya a pasar mucho, porque sé que en este vídeo le voy a colocar bastantes capas de marcador a esta ilustración. Entonces siempre prefiero proteger la página siguiente con una hojita debajo. Y aquí simplemente ya estoy tomando el otro tono para intensificar. Quiero que te fijes algo importante y es que a veces nosotros pensamos, ay, yo no puedo dibujar figurines así porque no tengo los materiales. Y eso es totalmente falso. Sí, yo sé que mis marcadores, justo los que estoy utilizando acá, que son mis nuevos favoritos y utilizo casi siempre, son muy bonitos, son punta pincel, son de alcohol. Pero eso no quiere decir que tú no puedas utilizar la misma técnica que yo utilizo con otro tipo de marcador o con los que tengas a la mano. Recuerda algo importante y es que los materiales no hacen al artista, ¿sí? Entonces si de pronto tú has estado pensando, no, yo no puedo porque no tengo o si tengo o me falta, deja de pensar eso y empieza más bien a practicar, utiliza lo que tienes. Yo estoy segura que puedes crear cosas increíbles. Realmente yo no creo que haya marcadores, por decir algo, como muy malos, sino más bien es la forma en la que los utilizamos. Todas las marcas, yo he utilizado muchísimas marcas y todas las marcas tienen como su propia técnica, o sea, no es igual aplicar unos marcadores de cierta marca de otra, porque depende mucho también el tipo de papel, depende cuántas capas estás aplicando, bueno, hay muchos factores, pero cada uno tiene como su propia forma y eso solamente lo vas a descubrir haciendo. Entonces más bien yo te invito es, ya no pienses en lo que no tienes o en qué materiales tienen otros y que por eso esa es la única razón por la que no puedes ilustrar. No, 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 sácate eso de la cabeza, más bien sé recursivo o recursiva y empieza a practicar, que eso es lo único que nos importa. Otra anotación que quiero hacer acá es que la forma en la que nosotros aplicamos el marcador va a determinar el volumen de esa ilustración y la textura, y eso es súper, súper importante porque puedo ver en dibujos de principiantes que lo que sucede es que piensan que todo es plano, entonces a veces, ¡ay no! estoy viendo mi dibujo y todo se ve supremamente plano, no sé por qué, y es precisamente por la forma en la que aplicas el marcador, entonces acuérdate de lo que yo siempre, siempre les digo y es dibujar es expresar, ilustrar es expresar, entonces la forma en la que tú tomes el marcador, en la que tú lo apliques, todo eso va a comunicar algo, en este caso específico en moda cuando hacemos figurines, siempre vamos a estar comunicando alguna textura, algún volumen, una silueta, una forma, entonces qué bueno que usar, que podamos usar los marcadores y nuestras técnicas como de esa forma, ¿no? Muy, muy libres. Esto es de divertirse. También quiero que veas, ¡ah bueno! no te había contado, este es un diseño de Sujair Murad, lo saqué una fotografía y decidí ilustrarlo, este es un ejercicio que tú deberías hacer seguido, no estoy hablando de copiar porque eso no tiene ningún sentido, recuerda que todas las imágenes, incluso las que están en internet, todas le pertenecen a alguien, no porque estén en Google quiere decir que puedas usarlas ni mucho menos, igual el tema de los diseños, pero en este caso cuando estamos aprendiendo a ilustrar, cuando queremos por ejemplo mejorar alguna técnica, es muy bueno tener imágenes de referencia, imágenes que tú puedas ir mirando e interpretando lo que ves, porque eso te va a ayudar muchísimo en este tema, sobre todo en figurín de moda. Digamos que lo que yo me doy cuenta por lo general es que, por ejemplo, las personas que están aprendiendo a dibujar figurines, empiezan dibujando todo recto, como si las telas no tuvieran una caída, por ejemplo, o como si la postura de ese figurín no nos diera una sensación de movimiento, y ese es como uno de los principales factores que uno puede ver y decir, oye, esta persona está aprendiendo, entonces siempre es importante fijarte en eso, cómo caen las telas, dónde se ven las luces, dónde están las sombras, cuáles son los volúmenes que se generan, realmente es interesante que tú hagas ese ejercicio de observar estas imágenes y poder decir, mira, cuando tú las observas, tú te das cuenta, es como si tomaras una lupa, y te vas a dar cuenta que cada uno de los detalles es un juego de manchas, ¿sí? A mí me gusta llamarlo así, es como un juego de manchas, manchas en donde tú vas a empezar a ver que hay unos bloques de color blanco, se van fusionando hacia otros tonos, y todo eso es lo que está generando el volumen. Entonces, ¿por qué cuando pasamos a dibujar figurines de repente hacemos todo como igual, todo milimétrico, todo como de la misma proporción, todo muy plano? No debería ser así. Entonces creo que esa es una de las claves, espero te sirva muchísimo este tip, porque sí, sí es bastante. Aquí ahora estoy simplemente haciendo los detalles con lápices de color, a mí me encanta esta técnica, si te soy súper súper honesta, lo que más me gusta es marcador, y detalles o texturas con lápices de color. Me encantan los marcadores, no solamente me encanta el olor, igual supongo que a ti también me encantaría que lo escribieras en los comentarios, ¿te encanta el olor de tus marcadores? No solamente me gusta el olor, sino también la facilidad, es decir, en marcadores podemos encontrar una amplia gama de colores, empezando por ahí, y la técnica de marcador es demasiado rápida, se seca al instante, puedes seguir difuminando, coloreando sin problema, entonces me encanta. Y también puedes hacer todos los detalles con lápices de color, es algo, digamos, muy útil, porque lo que puedes hacer es como llegar a esos lugares donde el marcador de pronto es demasiado grueso, o también añadir más textura y más detalles a tu ilustración. El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo haces para que tus lápices de color estén tan bien afilados y no se te dañen? Y el truco, cha-cha-chan, que te voy a decir hoy es, simplemente usa un taja lápiz eléctrico, lo consigues en cualquier papelería, en cualquier tienda así grande como electrodoméstico, seguro que sí, y es realmente muy útil porque te permite sacar una gran punta y los lápices no se van dañando, entonces te lo recomiendo, a mí me encanta, cuando pueda te mostraré también el mío por ahí. Y bueno, aquí, como tú te fijas, lo que te decía al inicio es como una mezcla, ¿no?, de manchas, 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 en la que vamos a ir difuminando también con más capas, sobre todo del tono de la base, y así tú ya vas viendo, uy, ya hay un área que se ve mucho más oscura, ya hay más sombra, hay otras que ya se ven con más luz, eso es lo clave y eso es lo que tenemos que generar aquí. Nuevamente, y soy súper insistente, pero es que así es, el dibujo es expresión, es expresión, entonces tienes que expresarte y vas a ver que en serio todo cambia, ese es como el objetivo, sin tanto estar pensando, ay, me voy a equivocar, o ay, cómo me va a quedar, o ay, voy a arruinar mi dibujo, no, simplemente exprésate, exprésate, y esto es algo que de verdad tenemos que disfrutar muchísimo, muchísimo. Aquí nuevamente, sigo, sigo intensificando, recuerda que el lápiz de color también se aplica como muy suave, en pequeños círculos, no vamos a saturarlo así hasta acabar el lápiz, no, la idea es algo muy, muy suave, y la idea es mezclar, mira que hay mucha riqueza visual cuando mezclamos esos tonos, cuando mezclamos lápices de color, con marcadores, texturas diferentes, también, ahí empieza a haber mucha, mucha riqueza visual, así que, bueno, ahí vamos. Otra pregunta que te quiero hacer mientras terminas de ver este video es, ¿qué tipo de tela te parece todo un reto ilustrar? Cuéntame un poco, de pronto tú dices, uy, Laura, no sé, las lentejuelas me parecen súper difícil y nunca las he intentado, o ¿qué otra te parece que es un poco complicado? Y si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, si te ha gustado este video, que yo sé que sí, si te ha parecido muy, muy útil, suscríbete a mi canal, porque de esa forma vas a enterarte de los nuevos videos, estaré subiendo uno cada semana, entonces, espero que puedas suscribirte, ya sabes. Aquí continúo aplicando algo de blanco para las luces, algo también de un tono más café, más oscuro, casi gris, para las sombras. Y ya nos queda simplemente terminar el figurín con la piel, coloreando todo, espero te haya sido súper útil este video, por favor, escríbeme en los comentarios lo que te pregunté, ¿qué tipo de tela te parece todo un reto ilustrar? y por qué. Y antes de irnos, porque todavía no acabamos, antes de irnos, también quiero dejarte en las tarjetas de este video, otro video sobre materiales, porque es una pregunta que suelen hacerme mucho, ¿qué tipo de marcadores? ¿qué tipo de papeles? Entonces voy a dejártelos también en las tarjetas para que los veas. Recuerda también que si quieres aprender conmigo, lo puedes hacer en mis cursos virtuales, todos mis cursos están alojados en mi propia academia, que se llama The Fade Me. Puedes visitar defademe.com y allí vas a encontrar muchísimos cursos en torno al diseño de la ilustración de modas, pero poderte conocer y tener ese privilegio de tenerte a ti como estudiante. Y otro anuncio muy importante también, si todavía no eres parte de mi lista, de mi comunidad, es decir, si no has descargado alguno de mis recursos y no te estoy enviando emails todas las semanas, te animo a que puedas descargar uno de los recursos y de esa forma vas a entrar a nuestra comunidad. ¿Qué quiere decir ser parte de la comunidad? Básicamente que nos vas a dejar tu correo electrónico y cada semana te vamos a estar enviando diferentes recursos recomendados, vamos a enviarte dos emails por lo menos cada semana para que estés siempre persiguiendo ese sueño de ser diseñador y te enviaremos lo mejor de lo mejor, así que no dudes en hacer parte de esta lista. Recuerda, nos vemos en los comentarios, me encantará leerlos a todos, les mando un gran abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.